Bueno, hay una queja respecto a los moderadores, ¿vale? De YouTube Y quiero saber vuestra opinión sobre este comentario No es un mal comentario, ojo Simplemente digo que... No me parece tampoco un buen comentario, ojo No me parece un buen comentario, pero sí que un comentario Que bueno, quiero saber vuestra opinión Nos dice Crítica constructiva, ojalá lo lean y puedan mejorar Porque tienen un buen contenido, es que no estoy de acuerdo en cosas que dice Por eso os digo que... Crítica constructiva, ojalá lo lean Y puedan mejorar porque tienen un buen contenido Es curioso como un canal que habla de estos temas oscuros En películas que son censurados Y en muchos lugares Tengan un moderador en el chat Moderadora, en este caso Estuve en este live por primera vez Y comenté educadamente una pregunta que pretendía Que me la respondieran, como en otros muchos canales Participo en directos y en los chats Y es común repetir tu pregunta si quieres que sea contestada ¿Vale? Que esto lo hace mucha gente, de ponerla varias veces Que a mí eso no me molesta Pero cuando lo hace muy seguido Sí Pero quizá no quiero contestar Esta vez estoy en uno con una moderadora Bueno, lo hice Y al repetir un par de veces mi pregunta Recibí una advertencia de la moderadora Que decía Cuidado con repetir el mensaje No hagas spam No estoy familiarizado con términos como ese O troll Que dices que tiene que ver Pero creo que se refiere a alguien Que comete alguna falta Insulto ofensivo O algo así en mi caso No lo fue Odio la censura Así que como dicen allá en España Me cabré y salí del vídeo Parece ser que en este canal existe un tipo de reglas O algo parecido También noté que solo leen los superchats O a los miembros Cosa que no es verdad El 80% de las cosas que leemos en un directo No son superchats Y está bien Son quienes pagan por el contenido Pero sería bueno que no tuvieran restricción alguna Y con mente abierta No solo el contenido Sino al manejo del chat Y el canal en general Tratarán su audiencia sin censura ¿Vale? Ahora mi pregunta es Aquí viene mi pregunta Y ser sinceros ¿Realmente creéis que os censuramos en el chat? O sea ¿Realmente os sentís censurados en el chat? ¿Cuando habláis? O sea ¿Realmente os sentís que no podéis preguntar algo? ¿O que... ¿Me explico? O sea Yo sé a lo que se refiere Y es que yo le he contestado Y le he dicho que muchas veces Pasa Que hay gente que Puede preguntar Que pregunta lo mismo varias veces Y yo acabo contestándole muchas veces A veces no me da tiempo a leer Y a veces que es que no quiero contestar Y como no puedo ir diciéndole Uno por uno A cada persona que pregunta algo No te quiero contestar Porque ya lo he contestado 300 veces O no viene al caso O no me apetece O mil mierdas Simplemente sudo De la pregunta Y si la van poniendo Una vez tras otra No es spam Si no Cada 5 segundos Mismo Cada 5 comentarios Ponen el suyo Y yo A ver Tiene que entender Que si no te han contestado A la quinta Quizás que no quieren contestarte O pueden esperarte un poco Pregunto El director de Butterfly Kisses Compartió tu review Diciendo La forma en la que este chico Dice mi nombre Hace creer que sea la única persona Que lo diga Para siempre Pero como Como lo leíste Hostia Ernesto Tío No sabes lo mal que me sabe Que no me acuerde De que Quizás no cuando nos dijiste Lo del director de Butterfly Kisses Me acuerdo que Con 5 No recuerdo si fue esta situación Pero si que recuerdo Que es verdad Que nos intimida tanto Lo de que no sepamos inglés Que lo de hacer entrevistas No queríamos hacérselas Ni a directores en castellano Realmente lo de las entrevistas Lo empezamos a pensar Hace muy poco O sea creo que El primero que entrevistamos Fueron los de Herederas Y luego Alex Ortega O al revés O sea que hace muy poco Que decidimos hacerlo De las entrevistas Y a gente de inglés Todavía hace menos Entonces supongo que Si nos lo dijiste Te dijimos que no O alguna cosa Realmente me arrepiento Y no sabía que el director Dijera eso No lo sabía Claro pero A ver Claro yo quería preguntar Digo a ver No A ver Suelo recibir muchas quejas De discos Eso si De discos Si De discos Me escribe No sabéis la de gente Que me escribe en privado Para decirme que en discos Son unos nazis Y que en discos No les dejan decir nada Y que les censuran Y les Y les banean Y de todo Eso si que lo recibo mucho Pero yo les digo Mira yo discos Estoy super desentendido Porque ha habido mucho jaleo En discos Y al final Las cosas en discos Se han vuelto Como se han vuelto De todo el aprovechamiento Que ha habido de la gente Respecto a los links Entonces yo en discos Les di Mano libre Y hicieron lo que quieran Y lo que pasa en discos Se queda en discos Eso es así Pero en youtube Si que es cierto Que si que les dije Por ejemplo Que el tema de las mayúsculas No fueran tan Tan a saco O que si alguien Tal Que no fueran tan a saco Que se moderaran un poco En youtube si que lo dije Pero yo ahora mismo No siento Que Que en el chat de youtube Pase nada Pero bueno Quería preguntarlo igualmente Porque quizá Las personas que estén moderando Durindana mismo Que es la La que más modera Oye La chica hace lo que puede Está ahí No puede estar a todo Y A veces quizás Ve a alguien varias veces Y dice Oye La advertencia y tal Que no Yo conozco Durindana Lo suficiente Para saber que ella Nunca haría nada Mala fe Entonces Quizá digo Oye Quizá la gente Si que se ha dado cuenta De que quizá Falla Y no se han dado cuenta Los moderadores Y yo hablar con ellos Pero yo la verdad Que no lo veo Entonces digo Voy a preguntaros a vosotros A ver si vosotros Veis que quizá Si que Es muy Muy nazi El chat Yo que se Yo se Es que es lo que os digo En discord Yo se Que Empezó todo muy anárquico Que era como yo quería El discord Compartiendo links Compartiendo porno Compartiendo todo lo que La gente quisiera Que fuera un lugar divertido Una anarquía Absoluta No quería moderadores Que os lo dije Al final Los acabé poniendo Por Varios motivos Varias quejas Y no los quería Igualmente Luego empezaron Los mamoneos internos De este me ha insultado Este me ha hecho esto Este me ha hecho lo otro Luego El propio discord Me dijo que la sección De porno No la podía tener Si quería Ser Partner de discord Luego nos dimos cuenta De que Cada vez se suscribía Menos gente al canal Desde que se pasaban Los links a discord Porque la gente Venía a discord Solo a buscar links Como canales De resúmenes Y hostias Que ni siquiera Estaban suscritos al canal Que iban al discord A pedir películas de calidad Es que un jaleón discord Y como discord A mi ni me va Ni me viene Fue una cosa que creé Porque a vosotros Lo apetecía tener Y porque era muy agradable Para tener la comunidad junta Me desentendí Y dije Mira Se cierra el chiringuito O cierro discord O aquí se hace algo Y lo que se hizo fue Lo que hay ahora No se pueden compartir Enlaces De forma así A saco Se pueden compartir Subtítulos Obviamente Pero lo rollo De la piratería No Porque al final La gente se aprovecha Ya está Entre miembros Que hagan lo que les dé la gana Pero Entre la gente Que entra común No me da la gana Por eso Dani Yo sé que tú Por ejemplo Fuiste uno de los que Sí que vino a hablar Con nosotros A decirnos Tú Y Y Y otra persona Y salva Vinisteis a hablar Con nosotros Del plan Oye mira Lo de discord Eso es un Cachondeo Es un jaleón Montado Y tal Y Y fue cuando empezamos A hacer cosas Ya os digo Yo no puedo Pensar que Yo ya tengo Yo ya estoy controlando Todo el resto De redes sociales Del canal Entonces Para mi discord No era un sitio Donde quisiera yo Meterme ahí A A tener más jaleos Era un sitio para Ya está Para pasarlo bien Y cuando vi Que no era para pasarlo bien Que la gente no lo pasaba bien Y que la gente se había vuelto loca Dije me desentiendo O lo cierro O me desentiendo Me dijisteis que no lo cerrara Y así quedó Como está Que no entra nadie más Que la gente no le gusta Hay discos para Para dar y vender Nunca he censurado esas cosas O sea Creo que lo único Que censuran en En discord Es Mamoneos Entre personas Que van más allá De Insultarse dos veces Los links Y ya está Yo creo que allí Se permite todo El humor negro Se permite Que la gente Diga lo que quiera Cuente lo que quiera Cuente en su vida No es un discord Cerrado solo A cosas del canal O al cine O a lo que sea Creo que en ese aspecto Vamos Dicen y hacen Lo que les da la gana Yo he estado en discos De Depende que peña Y peña A veces un poco conocido De esto Que ni de coña Te permiten decir La mitad de las cosas Que decimos en nuestro discord Me explico O sea Que no me vengan tampoco Con que censuramos Pero bueno Yo quería saberlo Igual que aquí en Twitch Yo creo que aquí en Twitch Los pongo pegas de nada Aquí en Twitch Creo que es el lugar Donde menos pegas Los pongo Más allá De las cosas Límite que tengo Por la plataforma Que no me deja A mi la plataforma Decir o hacer Y en Youtube Lo mismo Yo no borro comentarios De nadie Absolutamente nunca Menos que sea spam Porque spam No sabéis lo que llega a llegar Eso sí Pero comentarios haters Comentarios de De Burradas gordísimas Que la gente suelta Yo no borro nada Que no me mola Tampoco es el abuso de poder O sea El hecho de porque sea Gente moderadora o no Que abusen de su poder Respecto a Depende que Si es con motivo Si hay movida y tal Hombre por supuesto Tiene que aprovecharse Que son los mods Para eso son los mods Pero sí que hubo alguna vez Por ejemplo Que al principio del Discord Había de Amenazas de Soy mod Y te voy a Haz esto Porque tengo el poder Tampoco es eso Es que mucha gente No entiende que A mi me daría igual Compartir O sea Yo no tengo problema En Al contrario Si lo que yo quiero Es que la gente vea las pelis Cojones O sea Si intento decirle En los vídeos Donde están Mayoritariamente Pero hay veces Que sí que es cierto Que sí Una peli No la hemos encontrado Me la han pasado Yo no poco puedo decir Ir a buscarse La tal persona Coño Apañaros la vida Para buscar las cosas también Y tienen que entender Que promocionar la piratería Por mucho que esté todo Tan naturalizado Como para todos De que la piratería Es algo común Como una Plataforma de streaming Y más Para YouTube No lo es A YouTube Aunque YouTube permita Que se suban películas A su plataforma En el momento En que venga una productora Como pasó con Necrostorm O un subnormal Que diga Mira Este canal Ha puesto vuestro enlace Está promocionando La piratería De vuestra peli O cualquier mierda Nos la comemos nosotros Ese es el punto Entonces yo puedo decir En un vídeo Está en Genula Está en Ravigi Buscarla en Torrent Está en Blog Horror Está en Filming En Netflix En Prime Está en alguna parte Puedo decirlo No va a pasar nada Pero si en el momento Que yo pongo el enlace Si que tendré un problema Ese es el punto O que permito En un comentario Que esté el enlace Porque YouTube Te hace responsable De los comentarios De tu canal Porque YouTube Te da herramientas Para bloquear enlaces Te da herramientas Para bloquear palabras Te da herramientas Para tal Entonces En el momento Que yo permitiera Que en los comentarios Se llenara de spam De links Me como yo el marrón Y me cierran el canal Y no me apetece ¿Me explico? Ese es el punto No, no Comentario de destacar ninguno Últimamente Buenas demencia Que opresores Los de YouTube A ver Me entiendo Que YouTube También se quiera regir Por 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 lo que hay Es que no No hay más Es que No sabía como deciros Yo intento Siempre Jugar al límite Como ver las pelis Aquí en Twitch Eso no se puede hacer Pero lo hacemos Luego lo borro Y ya está Pero es jugar al límite Es jugar con la suerte ¿Eh? Hacer eso Pues si mirar los canales A ver Fijaros que los canales Que más publicidad tienen En el sentido Más promos hacen O que más Pasta ganan en YouTube O en Twitch Mirad como se han ido volviendo La mayoría se han ido convirtiendo En family friendly A más no poder Se han ido adaptando A no decir palabrotas A censurarse A decir Violación Pedrasta Abuso sexual Sexo Porno Se han ido censurando ellos solos ¿Por qué? Porque saben que es la única forma En la que la plataforma O los anunciantes Te den una ayuda Yo en ese caso Mira Prefiero tener menos ayudas O menos visibilidad Antes que censurarme Lo tengo claro Pero sí que es cierto Que hay cosas Que también claudico Por mucho que a mí me jodan Como eso Como los links O como Poder ayudar a alguien A encontrar una peli Dándole el enlace Pues sí Me jodan a mí mismo Porque yo quiero que vean la peli Pero También tengo que pensar En comer Entonces Entonces